Mira, pasa que la noche es buena y sabe que todo... Pasa que la noche es buena y sabe que todo eres candela, muéstrame que no es fey, yeah... Sí, lastimosamente solo son 10 segundos y está cantando también sobre la canción original. Pero bueno, ustedes me pueden decir, ¿existe demasiada diferencia? ¿Qué escuchan ustedes? Mira, pasa que la noche es buena, mira, pasa que la noche es buena y sabe que todo eres candela. Lo único que les puedo decir es que su timbre lo aprecio un poco más acá que en su versión de estudio. Pero al hablar de sus habilidades para cantar no se pueden apreciar, solamente son 10 segundos. Ay, que tú eres candela, muéstrame que no es fey, yeah... Esperemos algún día pueda cantar esta canción completa y así poder decir si está entonada, si no está entonada, si tiene habilidades para cantar. Muchísimas gracias por ver este video, yo soy David y nos vemos hasta la próxima.